Vamos a la información del ámbito político. El lunes informábamos acerca de la renuncia de Beatriz Deniz como concejala municipal de Concepción. No sólo de su junta, sino que en general como concejala municipal. Ahora se espera la oficialización de la renuncia ante el Tribunal Electoral o la Justicia Electoral. Eso es lo que están esperando los concejales de la Junta presidida por el abogado Miguel Domínguez. Y ella no presentó ninguna renuncia ante la Secretaría ni ante el Presidente. Y dijo que lo estaría haciendo justamente ayer a la tarde por su radio, por su medio. Estaba diciendo que lo presentaría en estos días ante la Justicia Electoral. Eso es lo que mencionó la señora. Pero por ahora son puras especulaciones porque por más de que haya dicho que renunció, todavía no hay nada por escrito. Ella sigue siendo concejal, suspendida en este caso, pero así como están las cosas, si es que cumple su palabra estaría presentando su renuncia en estos días. El que sí podría volver es el concejal Ávalo, ¿no? Sí, de hecho el concejal Ávalo es un concejal electo titular y una vez que cumpla su sanción, él está habilitado para incorporarse a la Junta Municipal. Eso es así. Nunca fue Junta lo que ellos hicieron, más bien era una Junta, digo yo siempre, porque nadie está habilitado para suspender a ningún concejal titular, ni mucho menos la forma que se hizo. Lógicamente ella no estaba de acuerdo porque la mayoría no ha aceptado su presidencia. Y bueno, hizo una partida de demandas, pero para explicarte más rápidamente nunca asistió la Junta que ella decía que existía, no era Junta. Y yo creo que si ella tiene pretensiones políticas, debe de ser hábil para empezar el diálogo. En política el orgullo es un mal consejero. En otra parte de la entrevista, el concejal del PLRA, Gustavo Bonsi, rechazó la acusación de traidores que había dicho Beatriz Deniz en su discurso de renuncia. Yo creo que no se puede llamar a traidor a nadie que piense diferente. Acá hubo personas que pensaron diferente que ella y punto. Uno no tiene por qué pincharse ni enojarse por la preferencia de uno por un candidato o otro candidato dentro. Porque yo no he visto que se ha entregado la Junta al partido opositor, en este caso de Colorado. Todos los dirigentes se mantuvieron firmes. O sea que no sé de qué traición habla ahora. Ahora, el tema es que cuando uno toma de forma personal, yo creo que tiene problemas personal más con el intendente que entre sí que con nosotros. Yo no creo que eso sea tradicional al partido. Si vamos a hablar tradicional al partido, bueno, sería otra cosa. Y la verdad es que decir eso es muy ofensivo. Y si yo también, si yo abro la boca y diciéndole dónde está su defecto, bueno, vamos a discutir bastante qué es tradicional al partido. Acá creo que hubo una disparidad de opinión, disparidad de posiciones, pero no tradicional al partido. Yo de ninguna manera. Tradicional al partido sería que haya una directiva y que uno no cumpla, por ejemplo. Eso sí sería traicionar al partido. Pero porque yo elija otro compañero liberal para ser presidente, no quiere decir traicionar al partido. O acaso ella no puede ser presidenta. Renunció Beatriz Dennis, pero sigue como concejal municipal Epifanio Ábalos. Pero el mismo tiene una sanción de 90 días impuesta por la Junta Municipal presidida por Miguel Domínguez. Una vez levantada la sanción, el mismo podrá volver a su banca. Dijo un concejal colorado. Creo que en una mini conferencia de prensa, hace ocho días atrás, un lunes, ella ante su Junta, porque hay que aclarar, fue ante su Junta, no reconocida, formada por ella nada más. Había presentado y dimitido. Y hay que ver, esto para ser serio, me parece, lo que tendría que hacer es, ante las instancias correspondientes, ante el Tribunal Electoral, ante la Secretaría del Juzgado Electoral, así en forma como tiene que ser, debería hacerlo, para que ya realmente haya paz y armonía ya en el Distrito de Concepción. En la Junta ya no dejó ningún documento, ninguna renuncia así escrita. No, ninguna. Es más, escuché por otros medios que ella, ya que desconoce la Junta, en la que nosotros estábamos participando, decía por qué tendría que hacerlo. Y que están grabaciones que dijo que iba a hacerlo ante la Justicia Electoral, con una nota. Y con esto la situación del concejal Ábalos, ¿cómo queda también el concejal? Bueno, el concejal Ábalos está suspendido. Él, al cumplir esa suspensión, debería devolver. Y al hacerlo tácitamente, también reconoce la Junta, la cual está presidida por Miguel Dos Míñez. Es una situación un poco complicada la de él. Ahora, uno que casi un año estuvieron, siete meses creo que, para ser más exacto, estuvieron desconociendo la Junta, conformada por la mayoría. Y debido a esta situación de la renuncia de la señora Denis, él quiere volver a la Junta, pero bienvenido sea. Pero en este caso también está conociendo la legalidad de la Junta, presidida por Miguel Dos Míñez. Este fin de mes, él podría ya volver, ¿no? Sí, tres meses es la suspensión a la cual se le había impuesto, ¿verdad? Entonces, al cumplir ese tiempo, él tiene que volver. Tiene que volver. Hoy se recuerda el Día Mundial del Riñón. Y atentos a esta información que viene desde el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Indica que la obesidad puede incidir en los problemas renales. Yo soy un paciente. Hace cuatro años que estoy en tratamiento de hemodiálisis. Ahora estoy en estudio de trasplante. Yo deseo a la persona que se cuide, que se trate del tema de la comida, y que cada seis meses o cada un año que vaya a consultar, porque esta enfermedad, su incidencia renal no nos avisa. Gustavo Fonseca es de Villarrica y debe trasladarse hasta el Hospital Nacional de Itagua tres veces por semana para su tratamiento. Al igual que otros pacientes, participó del acto por el Día Mundial del Riñón en el Ministerio de Salud. Según datos oficiales, entre el 8 y el 10% de los paraguayos tiene algún daño renal. Y la obesidad es un potente factor de riesgo. La buena noticia es que la enfermedad renal crónica se puede prevenir con hábitos muy simples. Se incentiva la práctica deportiva como un hábito y la alimentación saludable para prevenir la obesidad, porque la obesidad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad renal crónica y a la vez también para enfermedades como la diabetes, que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en estadio 5 en el mundo. El Instituto Nacional de Nefrología tiene 1.500 pacientes en hemodiálisis. Cuando este tratamiento resulta insuficiente, se recomienda el trasplante. Este año ya se realizaron seis operaciones y hay pacientes en espera. La lista de espera hay menos de 100 personas. Esperemos que este año mantengamos o lo ideal es mejorar el número de trasplantes renales de este año. Hay más de mil personas en diálisis. Y las estadísticas internacionales dicen que debería haber por lo menos 20 o 30% de ese porcentaje, que serían 200 o 300 personas incluidas en una lista de espera para trasplante renal. La prueba de glucemia es una forma simple de saber si el azúcar está en niveles normales o si podría haber diabetes. Por eso, los médicos insisten también en los controles periódicos.